Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Juliakán La tierra desde el sombrero Traficaré solamente con los ringos La maldad, pa'l que me tiende a los míos La mesada, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me ha ido Porque Dios no la ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados unos cuartitos La razón es a esparar en que la tenga la ambición Es muy mala consejera La traición es tres metros bajo la tierra Charolear, que sea el último recurso Secuestrar, eso jamás lo disculpo La lealtad es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca les fallo Mi interés por los caballos Lo deacienes para posar a los gallos Los Ismael, Zambada, alias en mayo Tierra, papá Los corridazos Chau, chau